Oye, yo estoy aquí con el Mago, pero los quiero invitar, Mago, mañana Alex y Jay va a estar en el estacionamiento del Canton Mall mañana, martes a las 9 de la mañana, regalando un surtido de frutas, vegetales y productos de colmado gratis para las primeras 300 personas que lleguen. Es importante que es para las primeras 300 personas que lleguen mañana en el Canton Mall, en el estacionamiento Alex y Jay a las 9 de la mañana. Mago, ¿qué vamos a hacer? Alex, rapidito, traje en un saquito mis cartas, traje mis cartas, traje un marcador, la cajita es azul, todas mis cartas azules, Alex, todas son diferentes, yo quiero que tú cojas una pero así ella mirando hacia arriba para que el público crea lo que va a pasar. Yo las voy a dejar caer y tú me dices para y yo me detengo. Dale, para. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Cogiste qué carta? El A de corazones. A de corazones. Sí. Yo traje un marcador y yo quería escribirle, llegó la navidad a Puerto Rico, Ana, con el marcador. Pero como estamos poco de tiempo no voy a utilizar el marcador, lo voy a hacer con mis manos. Mira, 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 se ve claro ahí. A de corazones, tu carta. Y yo le escribo con mis manos y con un poquito de magia. Le escribo. A la de corazones. No. Le escribo. Llegó. Llegó la navidad a Puerto Rico. Pero no puede ser. Ale, pásale el dedo, pásale el dedo, pásale el dedo. Así que tu carta va a cambiar a roja. Y no solo que tu carta, sino que todas las cartas, todas, todas cambian a roja. ¿Cómo lo hizo ese aplauso? Pero, ¿cómo? Ese aplauso, Ale. Mira la tuya también. Cógela. También te pueden conseguir. También te pueden conseguir. También te pueden conseguir. Puerto Rico gana. Mira, Facebook, Instagram, Mago MC. Ahí está. Bueno, y ahora sí. ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show? Ay, ay, ay. Los tres lo hicieron súper bien, pero el ganador lo es Dennis Omar Rivera con un 48%. Dennis, míralo ahí. Recuerden, mañana Alex y Jay en el Cantón Mall en Bayamón, en el estacionamiento a las 9 de la mañana. Voy a estar ahí para que se tome foto con nosotros. Infinito va a estar mañana. En la Plaza Pública de Ajuntas. Finito mañana en la Plaza Pública de Ajuntas a las 9 de la mañana con bingo gigante, con premios, café y cremita gratis para todo el mundo. Finito en Ajuntas y yo en el Cantón Mall. Y ahora los dejamos con Me Robaste el Corazón. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, Puerto Rico. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Llega una Navidad, Puerto Rico gana. ¡Eso! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.